Música Ya es una obra que teníamos mucho tiempo de estarla solicitando y gracias a Dios y a las autoridades que ya no la están cumpliendo Muy agradecidos por este tipo de obras, van a beneficiar Otro de los compromisos de campaña que se están cubriendo Estamos arrancando lo más urgente Rehabilitando con concreto todo lo que es alrededor del puente del Arroy Viral Alrededor de 50 metros lineales, 350 metros cuadrados de concreto Más un bacheo mayor y menor de mil metros cuadrados Para dejar completamente viable esta calle La intención es que quede de buena calidad en este mismo año Toda la calle, 950 mil pesos Que a más tardar en un mes ya esté completamente terminado esta obra Esta primera etapa